No importa el tiempo, aquí lo que importa es la misión, la misión es prioridad. Rico en aquí y tener línea de visión acá. Cuando empiecen a avanzar. ¡Baila a mi carácter! ¡Baila a mi carácter! ¿Dónde está el tribuno? ¡Ya! ¡Puede esta para dentro! ¡Ey Dios! ¿Quieres? ¿Quieres? Vamos a tumbar unos aquí. ¡Por el carro más! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!